Sabemos que muchos de vosotros empleáis Badoo y solamente se puede romper el hielo una vez al día. Aquí vamos a dar consejos para lograr que el 30% de las mujeres os escriban a vosotros, de forma que podáis ser pasivos. A continuación os diré lo que deberíais evitar en cualquier caso y nunca deberíais escribir en vuestro texto de perfil. Y de la misma forma, al contrario, deciros lo que deberíais escribir para mostrar interés y para crear interés de vuestra persona. Cosas que deberíais evitar. No escribáis en forma de currículum. No escribáis donde vivís, donde habéis nacido, en lo que trabajáis. Y cosas estándar como por ejemplo, soy simpático, soy honesto, soy sincero, soy amable, soy gracioso. No suena creíble. En cualquier caso, no os alabéis a vosotros mismos. Suena más interesante y más simpático si hacéis lo contrario. Decís que bueno, eres algo grande o eres algo pequeño. O que no eres la persona más esbelta, que eres algo obeso. O que no eres la persona más deportiva del mundo. Formularlo de esta forma que parezca más honesta y más sincera. Sin decir que sois honestos y sinceros. De todas formas, esta es una manera muy simpática de presentaros. Luego existe otra forma que promete más éxito. Algo provocativa. Por ejemplo, decir otro error y ponéis un emoji de un diablillo. Esto crea interés. Y una respuesta a esto sería, ¿otro error? ¿Por qué? Muestran interés, curiosidad por saber qué es lo que ocurre, qué es lo que les tienes que decir o qué es lo que tienes que ocultar. Otra respuesta podría ser, ¿un error sincero? ¿Realmente un error? ¿O cómo estás? ¿Otro error realmente? ¿O quizás soy yo el error? Ves que esto funciona y a todo esto le añades estos cuatro puntos. Vaya lista que tienes en tu página. O por ejemplo, ¡hey, buen perfil! Me he muerto de risa leyéndolo. ¡Wow! Vaya lista que tienes ahí en tu perfil. Perfecto. Una persona que públicamente discrimina a las personas a las que le gustan ciertas cosas como por ejemplo, Bueno, en principio acepto lo que dices, pero te tengo que preguntar, ¿esto es realmente así? Entonces te das cuenta de que la gente realmente se inventa conversaciones, se inventan historias y contextos simplemente dándoles dos palabras. Por ejemplo, ¡oye! Pero si es que yo he estudiado. O, ¡no te preocupes! ¡No soy tal cosa! ¿Por qué has dicho eso? O, ¡no, no! ¡No quiero que me entiendas mal! ¿Qué estricto! ¿No te gusta tal cosa? ¿No te gusta? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Por qué no tendrías un match conmigo, por ejemplo? No lo entiendo. O me atrevo a preguntar, ¿qué es lo que no te gusta de tal cosa? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? No lo entiendo. Dime por qué. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿O qué he dicho? ¿Qué es lo que no te gusta? Y ves que sin esmerarte demasiado con solo dos palabras, tus matches te van a escribir, se van a inventar historias, contextos que ni siquiera les has proporcionado y te escriben. Y si quieres más consejos, los consigues aquí. Entonces, te hemos resumido todos estos apuntes y todas estas ayudas para tu perfil. Aquí debajo te lo puedes descargar de uno en uno, descargándote la aplicación The Girls.